Cuando empezó toda esta vorágine nos pusimos en contacto con nuestro párroco, Olvier, para ver de qué manera gestionar toda la ayuda. Entonces él nos dijo que se había puesto en contacto con el párroco de aquí de Alfafar y nos vinimos con él aquí el viernes y el sábado a ayudar, a limpiar, a sacar barro, a descentar diferentes locales. Y hoy hemos vuelto a venir y nos hemos encargado de vaciar camiones que iban llegando, distribuir toda la comida, todos los alimentos, todos los productos de higiene, de limpieza que iban llegando. Al mismo tiempo hemos dejado en Valencia, en la parroquia, a grupos de alumnos y otras hermanas clasificando todo lo que desde parte del colegio también ha ido llegando a la parroquia. Entonces nuestra intención es canalizarlo todo a través de Cáritas, a través de nuestra parroquia para que no haya demasiado caos como el que se está viendo y donde se nos necesite. La verdad es que la gente muy agradecida, muy emocionada de vernos también y dando el consuelo que podemos dar. Y cuando íbamos caminando por Alfafar, pues vinábamos las ventanas, los balcones y había algunas personas mayores y les gritábamos si necesitaban algo. Algunos nos han pedido pan, entonces hemos vuelto aquí a la parroquia, hemos ido a llevarles el pan. Otros decían, no, no, yo hoy ya me han traído leche, hay otros que lo deben necesitar más. Que eso también nos ha impresionado, que la gente no tiene ese afán de acumular, por si acaso mañana no tengo, sino decían, hoy ya tengo suficiente. Entonces la verdad que impresiona, impresiona cómo se ha ahorcado la gente y la gente que lo ha sufrido como lo está viviendo. Los dos primeros días sí que dimos muchos abrazos y gente que se derrumbaba. Y luego, pues poco a poco, a medida que, y sí que hay mucho silencio, pero pues hay muchas miradas de acercanía, de asentimiento, de gratitud. Y bueno, pues yo creo que tampoco, no sé, es que es lo mínimo que podíamos hacer, acercarnos aquí. ¡Gracias!